¿Qué tal amigos? Yo soy Ángel Pazarrón y muy ángel y estamos ya en la final del Real Madrid contra Liverpool. Vamos hombre, vamos por las 13, vamos por las 13 y esta es la video de reacción. Como yo se los prometí, video de reacción, así que sin nada más ni nada menos, ¿cómo estamos? Estoy con Summer, ¿verdad? Soy con Summer. ¿Cómo estás? Ya estamos con mis cuantas para ver Real Madrid y Liverpool. ¡Vamos! ¡La huevo! ¡La huevo! Para el blog, puedes hablar acá y ya te escucha. ¡La huevo! ¡La huevo! ¡La huevo, la huevo, la huevo! ¡No hombre! ¿Por qué huevan a eso hombre? ¡No! 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 ¿Cómo estás? ¡Cabal, dale, cabal! ¡No! ¡Quitásela! ¡Bien! ¡Bien Keylor! ¡Bien Keylor! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Cristiano! 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 bien bien hombre bien carajo bien carajo bien carajo Salah mano ya no aguanto Salah la falta de Ramos que le agarro el hombro y ya no aguanta Salah toda la gente preocupada eso es karma por haber faltado su ramada vamos Nachito vamos Nachito a demostrar demostrar Nachito Carajal se va entra Nacho pero bueno Nacho puede Nacho puede hacerlo vamos no 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 como puede ser como puede ser como puede ser ¡Va, va, va! ¿Cuántas? ¿Qué punta es? ¡Ah! ¡Punta! ¡Solo eran 5 centímetros! ¡Carajo! ¡A la carajo! ¡Qué buen árbitro! ¡Ah! ¡Buen árbitro! ¡Sí, buen árbitro! ¡Buen árbitro! ¡Ah! ¡Buen árbitro! ¡Buen árbitro! ¡Buen árbitro! ¡Uy! ¡Bien Benzema! ¡Bien, bien! ¡Buen Nintendo! ¡Bien, bien, carajo! ¡Bien! ¡Buf! Amigos, empezó el segundo tiempo ¡Ah! Nunca había estado tan nervioso en estas tres finales disputadas viéndolo desde acá nunca había estado tan nervioso y sí, nadie sabe qué equipo va a ganar una incógnita, mucha, una incógnita a ver qué tal, a ver qué tal ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Goooo! ¡Buen árbitro! ¡Goooo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Travesaño! ¡No! ¡Gol! ¡Ah, la f... ¡Gol! 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 ¡Bien hombre! ¡Qué golaza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡No! ¡Impresionante! ¡Jamás había visto eso en mi vida! ¡Gol! 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 ¡ABANGO! ¡Gol! ¡Yeah! ¡Ese es... ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Ese es es... imbécil ah vencema carajo ah vencema carajo es un buen tiro si buen tiro ah isco fue oh pero que que golazo que golazo que golazo que golazo a sus tio que golazo carajo que golazo carajo puta p Clinton que pepa que pepa voy a llorar carajo voy a llorar carajo voy a llorar carajo que pepe que pepe puta puta que pepe Fue perfecto El arquero no se lo esperaba El arquero no intentó Me va a dar algo Me va a dar algo Mira a Zidane así Fale de mi vida Fale de mi vida Mané lo odio Te odio Mané Ahí está No Era para matarlo Era para matarlo Era para matarlo Cariusz Gracias Cariusz Gracias Cariusz Bien, ven de mi vida, ven de mi vida, ven de mi vida, si, bien hombre, bien hombre, bien hombre, oh tío, coño, poder, Cariuz, gracias Cariuz, gracias, gracias Cariuz, gracias. Bien, bien hombre, equipo grande, portero grande, no puede con un portero pequeño, no puede, que bruto, que bruto, oh, oh, no, mira eso, mira eso, gracias Cariuz, gracias Cariuz, que bruto, el de mi vida, el de mi vida, el de mi vida, DECIMO TERCERA, DECIMO TERCERA, AMIGOS, esto fue todo por hoy, ya saben que si les gusto el video, se pueden suscribir a mi canal, con el botón que está aquí abajo, dale like y compartirlo con sus amigos, amigas, novedades, primas, si no te acuerdas, no bueno, ha escuchado su BUSIC. ALA MADRIEN CAMPEÓN, DECIMO TERCERA, TERCERA VER CONSECUTIVA GARANDO LA CHAMPIONS, REY DE EUROPA, REY DEL MUTO, ASI ES EL MADRID, ASI ES EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO, LOS AVO, AMIGOS. ¡Dale!